En el organigrama de SIJ Full Services SAS, nuestro departamento de recurso humano está subordinado por la dirección administrativa. El objetivo del departamento es administrar el talento humano de forma eficaz a través de la vinculación del personal competente, la evaluación del desempeño, la programación eficiente de capacitación y entrenamiento y la promoción del bienestar y el confort del personal de la organización. SIJ Full Services SAS cuenta con un reglamento interno de trabajo el cual es divulgado a todo el personal como requisito de ingreso. Es una serie de normas obligatorias que deben ser cumplidas por el empleado y el empleador simultáneamente. Este se refiere a un acuerdo bilateral dentro del cual los trabajadores y sus superiores deben cumplir ciertos estatutos al laborar en una empresa o establecimiento. Según el área donde se realicen las actividades tendrás los siguientes horarios. Base Madrid, Yopal, Villa Garzón, Puerto Asís y Orito. De lunes a viernes de 7 am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Los sábados de 7 am a 10 am. En los equipos RIC, según las directrices de la empresa o la operadora. Por turnos rotativos de 8 horas, por turnos rotativos de 12 horas y turnos de descanso según sea su horario. 21 por 7, 14 por 7 o 15 por 15. Para la firma del contrato, el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos. Hoja de vida digital, copia cédula de ciudadanía legible, carné de vacuna ciclo mínimo, tétano dosis completa, fiebre amarilla y hepatitis B. Certificado de apertura de cuenta de ahorros, el banco y el número de cuenta. Traer la certificación de la EPS y los documentos necesarios para sus beneficiarios. Traer el certificado de AFP y o certificado de fondo de pensiones. Certificado de fondo de cesantías. Si es mano de obra calificada, conductor de vehículo u operador de monta carga, traer la copia de la tarjeta profesional, copia de la licencia de conducción, copia de los certificados laborales en papel membreteado, copia de certificados de educación y copia de los certificados de formación y capacitación. Al final, este formato debe ser firmado por el trabajador. Si falta algún documento, será causal de suspensión. Este es el formato de control de horas laboradas para remuneración salarial. Consiste en que el trabajador debe diligenciarlo a diario con su firma y la firma de su supervisor para llevar control de las horas trabajadas. En total, son tres formatos. Este segundo formato es el formato para solicitud de permisos, ya sean remunerados o no remunerados, el cual debe ser aprobado por el coordinador y auditado por el Departamento de Recurso Humano. Y este tercer formato es el formato de paz y salvo. Es un formato para certificar que el empleado cumplió con pagos y entrega de equipos devolutivos. Después de esto, el trabajador debe asistir o declinar de los exámenes de egreso. Nuestro departamento se encarga de la evaluación de competencias y desempeño. Es un documento con el que se realiza la evaluación al personal y con el que se mide el nivel de desempeño dentro de las actividades de nuestra empresa. Y por último está el perfil del cargo. Es un documento en el que se enmarcan las responsabilidades tanto en el cargo específico como las responsabilidades en HSEQ. Esta es la inducción por parte del Departamento de Recurso Humano de SIJ Full Services SAS. Gracias. 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 Gracias.